¿Vamos a hacer ya lo de cazar, matar y eso? Sí, ¿estás segura? Que son las 12, ¿cómo que si te asegura? ¿Estás segura tú? Chat, ¿creéis que es buena idea hacer el cazar, matar o follar? Que sí, pero que no quiero porque no quieres y yo te estoy diciendo que sí Porque va a ser turbio Que turbio, ni turbio Chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo directo En el cual vamos a hacer cazar, matar o follar Supongo que todos sabéis lo que es ¿Todos sabéis de qué se trata? Se trata de que tenemos que decir tres nombres Y el otro tiene que elegir tres opciones Cazar, matar o follar Con cada uno de ellos La gracia es poner nombres O todos muy top O todos muy por la cara Así que vamos a ver qué tal Y sobre todo vamos a ver si sobrevivimos un día más Un directo con Silvia Y no dormimos en el sofá Vale Lana, Silvia o CR7 Me tiro ¿Cómo no? Lana, Roades Serían probablemente los mejores 30 segundos de mi vida Mato Adrián Mato Aunque no sea muy profite económicamente Mato a Cristiano Ronaldo Y me caso con Silvia Aunque económicamente Sería más rentable casarme con Cristiano Aunque tuviera que poner el culo para de noche Pero bueno Me caso con Silvia Vale Es que si me ponéis dos tíos y una tía Chavales ¿Quién coño no elige al tío? ¿Sabes? Yo Cristiano no quiero casarme con Cristiano Lo idolato un montón Pero... Venga va Ahora yo Realmente os casaríais con Cristiano Fuera del meme ¿Se la chuparíais a Cristiano chavales? Tiene 40 Está mejor que 90% de aquí Eso es verdad Voy yo Voy yo Casarme a todos los follados ¿Vale? Te pongo a Energía El churumbel de Málaga Y Esquipi Es que prefiero no follar Una follada energética vendría bien segundo A ver Puestos a follar Piensa que físicamente no te atras ninguno Pero ¿Quién echaría el mejor polvo? Qué asco Qué asco Un viejo loco Uno de Málaga Un poquillo chungo O energía Ah Tienes que responder ¿Tú no querías jugar? Pues ahora hay que jugar Me casaría con energía Me da igual ¡Sí hombre! Follar no puedo que ninguno De verdad que mi cabeza En plan Bueno Besar por lo menos Vale Besar pues sería No puedo Joder pero si es Kipi Kipi es el dios de España ¿A quién mata por lo menos? Mataba al Kipi ¡Sí hombre! Es que me ha gustado algo Y te tiras al churumbel Es que el churumbel tiene potencia Con el Kipi tiene herencia Dice Imagínate Imagínate Es Kipi Diciéndote Chiquititas 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 Dice eso En los vídeos Yo prometo ¿Tienes una polla transvestista? ¿Te haces la paja transvestista? ¿Cómo tienes los huevos? ¿No te gustaría? ¿Sabes una cosa? ¿Cómo te coma los coños? Se tira el churumbel Va, te toca Que no sé ¿Podéis decirme nombres? Porfa Vale, ya tengo De tiktokers La Marlucas La Abril Cols Y River Joder tío Vale, cambio a River Sofía Surfer Vale, va La primera era Marlucas 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 Abril Te conozco Porque Abril no me gusta mucho No, tus ganas Anda que Abril no me gusta mucho Manda Manda esto Abril está haciendo tiktokers Con más lucas Y no me gusta mucho Manda esto Sofía creo que está más potente Bueno, vale Se ha quedado así Venga Te voy a poner Te pongo una pregunta Que creo que va a ser muy buena ¿Vale? Ojo a la pregunta Tu padre Joder Tu madre Y tu hermana Eso es asqueroso Yo no puedo matar A ninguno de mis padres Mi madre está viendo esto Y no me deja entrar más en mi casa Tu madre no está viendo esto No te preocupes No puedo matar A ninguno de mis padres Bueno, pues mata a tu hermana Y que me folla a mi madre, ¿no? Es que no me quede asco O a tu padre Con mi padre me caso Eso lo tengo claro Vale El único hombre se casa con él Buena lección Mamá, te amo Pero te mato Mata a tu madre Y folla a mi hermana La pequeña y la grande Si es posible la grande Pues ya está Porque mi madre pequeña Me da mucha cosa Joder, eligiendo y todo Si es posible la grande Si está disponible la grande Si no me conformo O la pequeña Que no, coño Me da mucho asco Pero ¿qué quieren que te diga? Follaba con mi padre No me iba a follar Incesto, qué rico Va, venga, va Gente que uno Cabe de tía Es que claro Solo que no fatizo Que hay gente así Vale Marta Díaz La vellido O lana Joder, pero que fácil Silvia Dejo las dos Y quito la lana Vale, ya elegí otra Vale, Marta Díaz Sí La vellido y esterexpósito Joder, es muy fácil Ay, qué pesado Con muy fácil Que quiere que te ponga Tu madre y tu padre y tu abuela Marta Díaz la mato Me tiro la vellido Y me caso con esterexpósito Vale ¿Cuándo? ¿Cuándo firmo? ¿Cuándo firmo? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? ¿Eh? Venga, me toca Marta Díaz lo siento Pero me recuerda mucho Alphanniper, tío Y me he criado Viendo vídeos de Alphanniper Y para mí tiene la misma cara Lo digo que no lo desea guapa Pero no podría Ibai Auronplay Y Nil Ojeda Vale Vale, mato a Auronplay Me caso con Ibai Y me voy a Nil Ojeda ¿Fácil? Te casas con Ibai Y te cae bien Pero cuando te casas Tienes que hacer algo Da igual Tú te puedes casar Y no hacer nada No Tú te casas Casar Un piquito en el este Pero entendemos Firmar un papelito Y te atucar Entendemos que cuando te casas No vale, me da igual Ya está Cuando te casas con alguien Mínimo tiene una noche de boda Después puede ver Aunque sea un sábado a la semana Pero Vale No me atrae Pero me cae muy bien Y Auronplay No me... No sé ¿No te cae bien? Sí, si me cae bien Lo veía de chica Pero ya no lo veo Te toca a ti, ¿no? Puedes venir tíos y tías O solo tías Como tú quieras Emilia Mermes No sé quién es Ah, esa es la novia de Duki Mermes no se llama, ¿no? Es muy guapa, ¿eh? Emilia Mermes Uy, qué guapa Esa quién es Mira, es la de... La de... La novia de Duki Ay, qué mona ¿Y quién es Duki? Vale Masi La novia de IlloJuan Espursito Y Paula Gonu Espursito, ¿por qué? No sé Por meterte un tío Espursito Ok, lo matará y ya está Pero... Paula Gonu Masi Y Espursito Es que Masi me cae todo bien, tío Y IlloJuan también Entonces tirarme a Masi Sería una falta de respeto, la verdad Paula Gonu Tampoco me... Me encanta, la verdad Entiendo que me tiraría a... Paula Gonu Por respeto a IlloJuan Me casaría con... Es que tampoco quiero matar a Masi, la verdad Es jodida, tío ¿Qué hacéis vosotros, chavales? Espurs de H, ¿no? Claro Pero puedo casarme con... Yo me caso con Masi Pero también dejo que... Que IlloJuan esté con ella, ¿no? Es que... Joder Espursito me cae todo bien Pero Espursito lo siento Pero te vas a la mierda Ya has ganado el combate de Carola No pasa nada, tío Ya has hecho todo lo que tenías que hacer ¿Te casas con Masi? Me tiro a Paula Gonu Y me caso con Masi Entonces vuelvo a las mismas Si te casas Tendrías que hacer cosas con Masi ¿Ahora qué pasa? Bueno, lo siento Y a Juan, tío Vale ¿Este qué hago? Canecro, el Choca y a Lesbi A Lesbi tiene que ser la cama Madre mía Canecro, Choca y a Lesbi Elige Pues me voy a este ¡Sí, hombre! No lo conoces Ya Es que tampoco me voy a follar el Choca Joder, pero tú imagínate el Choca fodeado El Choca fodeado tiene que ser un espectáculo ¡Me fallas, leoputa! Chocas me casaría Y al otro pues lo mataría Porque no sé quién es A Lesbi ¿Y matas a Canecro? No, a Canecro no lo puede hacer eso Vale Jessica Goycochea Alexis Ren ¿Te acuerdas? Que me encantaba en plan Sí Vale O Aitana Joder, tío Pero es que Silia me lo pone facilísimo ¿Por qué? ¿Alguien dudaría con esto? Venga, de cual dice Aitana Jessica Goycochea Y Alexis Ren Mato a Aitana facilísimo Pero de una Celiaca Y ahora entre Jessica y esta Pues... Lo que surja, ¿no? La que se ponga Me da igual Alexis Ren Y Goycochea Pues... No sé Es que no las conozco No sé quién me caería mejor Entonces me tiro a esta Y con esta me caso Pero claro, con la que te caes A lo mejor te la tira más de una vez Ay, Adrián Es cazar nada del otro Sí, hombre Sí, hombre Claro, es que si no lo entiendes No tiene sentido Pero te voy a poner A Benihú Queroro Que tampoco Y Kiko Rivera No, Adrián Que lo he leído Este... Este está apetecible, ¿eh, chat? Este la verdad que Se lo he puesto muy fácil Queroro Benihú Y Kiko Rivera Vale A este lo mato Queroro lo mata Me caso con Kiko Rivera Se acabaron los protips Y me he follado al otro Que ni me acuerdo de su cara Sí, hombre Bola de fuego Y hace las tres coronas Vale, da igual Mira La Gemita La Lía Sikora La Cristinini Esta Pues este sí que me ha puesto difícil Eh... Yo personalmente Creo que mato a Cristinini Es que quién me cae mejor de las tres Sinceramente no creo que me llevara bien Con ninguno de las tres Para estar casado Me caso con... Es que Gemita, tío Me caso con Gemita Y me tiro a la Sikora, supongo Eh... Kiko Matamoros ¿Otra vez? No, no Kiko Matamoros El que está aquí así como... El presentador de... De ese programa Como decíamos Jorge Javier Vázquez Vale Y... Arguiñano No sé quién es Póngelo ahí No sé quién es Arguiñano Silvia Soy Historia de España Kiko Matamoros Arguiñano O el presentador Jorge Javier Vázquez Es que prefiero folla a lo mejor que Javier Aunque sea gay Me da igual Sí Este y el otro Pues... Kiko lo mato Me caso con el chef Ese Hombre, por lo menos comes todo tu vida Todo bien, eh Y... Me follo al otro Que ya no me acuerdo quién eres Que es mi paz Mejor que es Javier Vale, te toca Vale, va Es que no me acuerdo de apellido Pero la que presenta Telecinco Toñi ¿Sabes quién es? Toñi... ¿Cómo se llama? La de Mujer en mi viceversa Esta Toñi Moreno ¿Está buena? Ana Rosa Venga, va ¿Quién es? Una presentadora Joder, macho Y... Uno más Doctor Apolo Esa mujer me encanta No sé quién es ¿Está buena? ¿Está buena? Yo creo que mato a Toñi Moreno No sé quién es Me caso con esta ¿Y te follás a la otra? Es que esta por lo menos Me da juego toda la vida Casada con ella Y... Y me tiro a esta Está buena, ¿verdad? ¿Está buena? Está buena, eh Vale, va Voy yo entonces Vale, te voy a poner a Golcochea Alexis Ren O... O Juan y medio Bueno, no El de San Roque El de San Roque me vale Prefiero follarme una tía entonces Sí, hombre ¿Has visto como tú? Me vas a poner... ¿Qué pesada vez? Me vas a poner a Juan y medio El falillo de San Roque Mato a esta persona Porque obviamente No voy a follar con esa persona Follaría con Jessica Y me casaría con Alexis Ren Addison Beer Lidia Rauet Y Lolita Me acabas de decir Que te vas a cagar en serio Me ha dicho Te vas a cagar Que te iba a poner a tíos Qué pesado Esta es Addison Beer Es que te lo pongo muy fácil La verdad Porque te follas a la que sea Te va a dar igual Exacto ¿Qué importa, loco? Yo creo que me caso Con Addison Beer Que te casas ¿No te la follas? Es que... ¿Qué te crees que voy a hacer cuando me case? Puedo que mate a Lola Y Lidia Rauet Sí Vale Venga, me toca Que quiero hacerte ya la otra Corrente Juan y medio O te pongo una tía Venga, va Te pongo una tía Pues me he follado la tía Me da igual otra vez Rajoy Rajoy Juan y medio O villano antillano Creo que te lo he puesto fácil Vale, Juan y medio Rajoy O villano antillano Es que prefiero follar ¿Cómo se llama? Villano antillano Villano antillano A mí me cae muy bien, la verdad Y teniendo en cuenta Que para ti es Ah, claro Ya no es un tío Me da igual lo que sea Lo que tenga ahí abajo Me da igual ¿Una tía con pene ¿Te gustaría? No Eso sí que no me va a poner la vida Creo que Pero tiene pene Pero es una tía Pero tiene pene ¿Y un tío con chocho? ¿Y un tío con pene? Sí Al Rajoy Lo mato Y al que ve mi abuela Me caso con él Vale Que le voy a poner Dos tíos Y una tía Papi Gaby Papi Gaby Es el padre de los hermanos Esos, ¿no? ¿No? Vale Papi Gaby El padre de los que yo te he dicho Sí, papá huye Papá huye Eso Algo de papá o papi tenía Y River Yo sinceramente Me caso con Papi Gaby Creo que me llevaría de puta madre Con él Y creo que haríamos unos bailes Que serían los clips más virales De Twitch probablemente Papi Gaby Yo tenemos que hacer un dúo Que ojalá algún día lo conozca A Papá Buller Obviamente Lo mato Y a la River Obviamente Si habían puesto Para molestarme Pero antes que tirarme A un tío Me tiro a la River Oh vaya Vale, ya ponemos una Cristiano Ronaldo Marta Díaz Y Lía Chicora Vale Voy a Cristiano Ronaldo Me caso con Marta Díaz Y sin querer Pues mato a Yailin Masi Y Yohuan Me caso con Yohuan Me tiro a Masi Qué feo, ¿no? Se va a casar con Un hombre Está feísimo Me caso con uno Y me tiro a Pero claro Ya da igual Haríamos un Un buen Y mato a Yailin Vale Te la pongo fácil O te la pongo difícil ¿Qué prefieres? Para terminar ¿Difícil? Yo, Ángela Mármol Vale, yo Ángela Mármol Y Pedro Benito La cambio Guti Pedro Benito O ¿Quién más se parece Es decir, Cibia Chard? O Giné Giné no tiene nada que ver Pero me lo meto No sé quién es Este, este Pongo el pollo a Guti Mato al de los bocadillos Y el otro Pues no sé quién es Pero me caso con el pollo ¿Con Pedro Benito? Sí ¿Qué hace el último? Yo, Ángela Mármol O Celia Celia Reina Sí Foyo contigo Ah, y no te casas conmigo ¿En serio? ¿Estás feo? Piénsalo Bueno, tú verás Foyo contigo ¿No? Tú verás, tú verás Bueno, me da igual Foyar o casar Me da igual Mato a Ángela Y me caso con Celia ¿Te casas con Celia? Me cae muy bien ¿Sí? No te casas conmigo entonces No Si tuvieras que elegir No te casas conmigo Venga, te doy la opción De repetir a alguien Hombre, pues entonces Me caso contigo Y follo contigo No, no De repetir a dos personas En un grupo No te pillo Plan, puedes hacer algo Con dos personas Un trío Antes que un trío Contigo hago un trío Con dos tríos ¡Sí, hombre! Madre mía, vaya fiesta Vale, entonces voy a cambiar Esta pregunta Va a ser ¿A quién matas Y con los otros dos Haces un trío? ¿Vale? Tu madre No meta gente de mi familia De a, me da asco Yo y Lana Rodades Tienes que con dos Haces un trío Y con el otro Lo matas ¿Te acuerdas lo que te he dicho Hace cinco minutos? Espera, espera, no Me he equivocado, me he equivocado Perdón, me he equivocado Yo, Ángela, por ejemplo Y Goycochea, venga Te lo voy a repetir ¿Qué es lo que he dicho Hace cinco minutos? Da igual, tiene que responder Antes que un trío Contigo hago un trío Con dos tías ¿Qué? Me hago un trío Con las dos tías Que ya no me acuerdo Ni quiénes eran Y contigo, pues, no sé Y a mí me matas Ah, que te tengo que matar ¿Arián que no voy a hacer Un trío contigo? Qué pesado Responde, responde Pues te mato Me la suda ¿Arián que no voy a hacer